Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos de youtube a un nuevo vídeo, de un nuevo vídeo de Platino Easy, G6, el First Case, el primer caso HD. Muchísimas gracias a Rata Laika Games por la Key y a ver, lo primero de todo que vamos a hacer es mirar la configuración del setting en ajustes, podéis ponerlo en español por si queréis disfrutar de la historia o por lo menos enteraros de algo. Bueno, esto y esto tiene que estar al tope el avance y esto tiene que estar, en vez de así, así. Estas tres cosas iluminadas, esto a tope con la velocidad. Comencemos. Omitir. Pasar de todo. A ver, vamos a empezar el New Game y la verdad es que no. Segunda opción y con la segunda opción ya tenemos el primer trofeo, ¿vale? Ahora, tenemos que hacer hablar, ¿vale? Hablamos. Vamos a quitar el opción este, hablamos. Y seleccionamos a la chica rubia, ¿vale? Hasta agotar el diálogo. Hablamos a la chica rubia. Hasta agotar el diálogo. Vale. Seguimos dándole caña. Con el resto, siempre agotar diálogo. Vale. Peacemaker. Hemos agotado primer diálogo, primera opción siempre. Ahora, nos movemos, move, y nos vamos a el pasillo. Primera opción también, nada. Primera opción, chance, dice, no sé qué. Primera opción, terminar conversación. Nos movemos a main area, zona principal. Primera opción también, ¿vale? Ahora, hablar con las tres personas hasta agotar los diálogos. Pues nada especial. Nada, 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 nada. Siempre primera opción, terminar conversación. Hablamos con la siguiente. Nada, 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 nada. Y hablamos con la otra, nada, 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 primeras opciones, primeras opciones, bla, bla. Hemos hablado con las tres y hemos agotado el diálogo en cada una de ellas. Ahora, movemos al pasillo, ¿vale? Vale, estamos movidos en el pasillo y ahora vamos a hacer un guardado. Vamos a guardar aquí en esta primera. Perfecto. Y, a ver, zona principal, que es el main area. Vale, hemos... Vamos a volver a movernos al pasillo, que es donde estábamos. Perfecto. Nos movemos al pasillo. Después hemos hablado con las tres chicas y hemos agotado el diálogo. Nos movemos al pasillo y le hablamos, seleccionamos al único tipo que hay, hasta agotar el diálogo. Agotamos diálogo. Diálogo, 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 diálogo. Vale. Hemos agotado su diálogo y nos movemos de nuevo a la zona principal. ¿Vale? Aquí vamos a hacer otro save. Vamos a sobreescribir el primero, que lo guardé demasiado pronto. Y ahora vamos a escoger la segunda opción. Bueno, ¿es verdad eso de que tiraste café a algún lado? Y eso nos dará el trofeo. Perfecto. Hablar, de nuevo. Vale. Hablamos con el chico, con el... O sea, con la... Con el tipo con el sombrero. Creo que es un chico, además. Chico con el sombrero. Primera opción. De verdad, solo es venir aquí a menudo. Primera opción. Terminar conversación. Hablamos con la chica que está en medio, la que tiene las gafas. Y también primera opción, a qué te dedicas y terminar conversación. Vale. Nos movemos al pasillo. Le hablamos hasta agotar diálogo con el colega. Terminar conversación. Perfecto. Nos movemos a la zona principal. Ha pasado algo raro. Nos movemos al baño de mujeres. Y se la han cargado, aunque ha sonido... Ha sonido... Ha sonado vajilla, pues se la han cargado con un puñal en el pecho. Detective con el a tope. Segunda opción. Examinar la habitación. Y ya la hemos examinado. Nos movemos al pasillo de nuevo. Y de nuevo nos movemos a la zona principal. Vamos a elegir hablar y hablamos con las tres personas hasta agotar sus diálogos. Empezamos con la rubia. Hola rubia, ¿qué tal? Fin conversación. La chica de en medio. ¿Sabes algo de la tipa? Nada. Y primera el chico. Bueno, la tercera el chico. Terminamos conversación. Nada. Nos movemos al pasillo. Hablamos. Y seleccionamos al tipo. Primera opción. Chance dice que quizá hay no sé qué. Primera opción. Creo que Sara era una espía. Primera opción. Es una corazonada. Y terminas conversación. Vale. Nos movemos a la zona principal. Hablamos con el chico del sombrero. Primera opción y primera opción. Dime una cosa y si me cuentas lo que pasó. Con esto tendremos otro trofeo. Nos movemos al pasillo. Y nos movemos a la zona principal. Aquí vamos a hacer un segundo save. Segundo save aquí. ¿Vale? Perfecto. Y le vamos a decir. Tú crees la segunda opción. ¿Vale? Tú crees que yo tengo mis dudas. Tú eres la culpable. Y caso cerrado. Final malo porque no nos hemos tomado ni el café. Pero no pasa nada. Cargamos. El segundo save. Perfecto. Y le seguimos hablando. En vez de escoger la segunda opción. Que sería el final. Primera opción. Tercera. Hablar. Y hablamos con los tres hasta agotar diálogo. Diálogo. Señora de en medio. Diálogo. Y chico de la gorra. Diálogo. Vale. Nos movemos al pasillo. Moverse. Pasillo. Hablamos. Hablamos con el tipo. Y seleccionamos cosas hasta terminar diálogo. O sea, solo la primera. Nos movemos al baño de chicos. Y examinamos la habitación. Vale. Nos movemos al pasillo. Hablamos con el hombre hasta agotar diálogo. Nos movemos al baño. Al baño de chicos. Vale. Aquí ni nada. Vale. Nos movemos al pasillo. Nos movemos. Al baño de mujeres. Ahí hablamos con el tipo. Termina la conversación. Nos movemos. No se quiere mover al baño de mujeres. Pues vamos a la zona principal. Aquí en la zona principal. Seleccionamos al hombre. Y terminamos su conversación. Nos movemos al pasillo. Hablamos con el tipo. No tiene conversación. Vale. A ver. Hemos examinado el baño de hombres. Lo examinamos. Nos movemos al pasillo. Agoté todo su diálogo con él. Ah, mira. He encontrado una cinta adhesiva. Hay que volver a inspeccionar el baño de chicos para encontrar la cinta adhesiva y comentarse. Vamos de nuevo al baño. Y examinamos de nuevo la de esta. Nos vamos al pasillo. Hablamos con él. No tiene más conversación. Vale. Nos vamos al área principal. Y de nuevo al pasillo. ¿Veis? Y sale toda esta acción en el que salen todas las conversaciones. Después de haber ido al baño, haberle dicho la cinta y tal. Aquí tenemos que hacer un save 3. Entonces, perfecto. Porque ahora le vamos a decir, segunda opción fue Chance. Después, segunda opción fue Kizaki. Después, primera opción fue la víctima Sara. Después, segunda opción, la asfixiaron. Segunda opción, con el pretendían incriminar a Chains. Tercera opción fue la señora Bergstrom. Primera opción, sí, estoy seguro. Segunda opción, Sara robó lo que fuera. Y tenemos el final perfecto. Perfecto. Vale. Cargamos. Y cargamos el save 3. El de toda la conversación. Ahora tenemos que seleccionar cada opción, excepto la número 1. Hasta que no podamos picar más opciones. Es decir, la 2, la 2, la 2. Y ahora fue la víctima Sara. ¿Vale? Que sea la opción. Ahora tenemos que picar cada opción, excepto la número 2, hasta que no nos quedan más opciones. La 1, la 2, la 2. Y por último, la asfixiaron. ¿Vale? Primera opción, otra persona lo puso ahí. Y nos va a dar el trofeo 7, no prevén inocente. Perfecto. Y más trofeos. Trofeo 8. Tenemos que seleccionar primera opción, usar segunda oportunidad. Ahora vamos a decir, la segunda la asfixiaron. La siguiente es la segunda. Con él pretendían incriminar la chance. La quinta opción fue otra persona. La primera, sí, no tengo dudas. La primera opción, buscada venganza. Y con eso tenemos otro final. Perfecto. Ahora vamos a cargar el final, o sea, el guardado 1. Con el guardado 1 decimos, primera opción, te gusta trabajar aquí. Nos van a dar trofeo. Salimos al menú principal. Vale, porque esto es solo para hablar con ella sobre eso. Vamos a empezar un New Games. ¿Vale? Comenzamos un New Game. Y ahora, la siguiente va a ser la número 2. La verdad es que no. Hablamos. Y vamos a hablar con la chica rubia hasta agotar su diálogo. Y con los siguientes. Ahora empieza con este, ¿no? Vamos a decir, por cierto, ¿qué hacías aquí? Primero diálogo. Esta es una universidad. Para recordar a la mujer que ha muerto. Vale. Vamos a hacer tres de nuevo, hablar con la rubia. Nada. Terminamos la compensación. Aquí es que tengo una duda. Vamos a volver a hacer un New Game. Total, como es cortito. Es que tengo aquí una duda. Con la chica. Vale, a ver. Vamos a hacer otro 2. Not really. La verdad es que no. Vale, vamos a hablar con la chica rubia. Hasta agotar el diálogo con ella. Vale, el diálogo va a ser el siguiente. Uno. Tienes un nombre bastante peculiar. Después sabes algo sobre la mujer que ha muerto. Recuerdas a qué hora la viste. Crees que el asesino sigue por aquí. Que esa sería la 4. De nuevo, primero, por cierto. ¿Qué haces aquí? Estás en la universidad. Crees que el asesino sigue por aquí. Puedes recordar algo sobre la mujer que ha muerto. Y estás mal de la cabeza. A esta hay que decirle al número 2. Tú estás tonta. Eso nos va a dar trofeo de no tener paciencia. Perfecto. Tres. Hablamos con los tres. Y agotamos diálogo. Nada en especial. Nada en especial. Blah, blah, blah. Termina la conversación. Hablamos con la de en medio. Estará enfadada porque la hemos llamado tonta. Pero bueno. Y hablamos con el tercero en discordia. Blah, blah, blah. Vale. Hemos hablado con los tres. Ahora nos movemos al pasillo. Y le decimos nada. Primera opción. Primera opción. Chance dice que es sobre las dos. Segunda opción. Kizaki dice que no sé qué. Primera opción. La señorita Bergstrom trabaja. Primera opción. Chance tiene problemas de ira. Y ya termina la conversación. Nos movemos a la zona principal. Y aquí escogemos la número dos. Es verdad eso de no sé qué, no sé cuánto. Nos vamos a hablar. Y hablamos con todos hasta agotar diálogo. Blah, 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 blah. Con la de en medio. Blah, 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 blah. Y hablamos con este. Blah, 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 blah. Blah, blah. Blah, blah. Y bla, bla, blah, 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 blah. Vale. Hemos agotado diálogo con los tres. Nos movemos al pasillo. Ahí le hablamos. Seleccionamos al hombre hasta agotar diálogo. No me quiere hablar nadie. Perfecto. Y nos movemos al my area por dos. ¿Vale? Golpe, golpe. Perfecto. Aquí hablamos con los tres y agotamos diálogo. Nada, 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 y nada, 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 nada. Perfecto. Hemos agotado diálogo. Nos movemos al pasillo. ¿Vale? Y examinamos esta sala. Después hablamos con el colega hasta agotar diálogo. Termina la conversación. Perfecto. Nos movemos al pasillo. Hablamos con el tipo del sombrero y le decimos exactamente. Primera opción, dime una cosa. Y segunda opción, podría arrestarte si ese detective lo supiera. Ahí tenemos otro trofeo. Terminamos conversación. Mastro y Platinum detective. Y se acabó. Y ya está. Y no hay más. Platinum en poco más de 15 minutos. De todas formas, hay gente que a lo mejor no le sale aquí. Y entonces tenía que terminar la conversación, moverse al pasillo, moverse al área principal. Primera opción en la conversación. Hablar con los tres hasta agotar diálogo, moverse al pasillo, hablar y seleccionar al hombre y agotar diálogo, moverse al baño, examinar la habitación, moverse al pasillo, hablar y seleccionar al hombre y agotar el diálogo, moverse al baño de chicos, examinarlo, moverse al pasillo, hablar con el hombre y agotar el diálogo, moverse al área principal y al pasillo. Y seleccionando la primera opción para el No Prevent Innocent. Si no lo hemos desbloqueado antes, que deberíamos haberlo desbloqueado. Pero bueno, dicho lo cual, pues Platinum de 15 minutos, entre 15, 20 minutos, G6, no tiene mucho, no tiene más, es muy sencillo. Y eso que nos hemos liado un poco cuando hemos empezado la segunda pasada, pero ha sido muy poquito. Platinum de 15, 20 minutos, más o menos, bastante rápido. Nos vemos en un próximo video, que lo paséis muy bien, hasta prontito, chao, bye bye, hasta otra, chao.